El cierre de taquillas ha afectado a los usuarios también de manera negativa. En gran medida en aquellas poblaciones rurales, por esto que las taquillas que han cerrado son las de pequeñas poblaciones. Puede, bueno, puede no, va a pasar. Van a acudir a la estación, van a encontrar el vestíbulo cerrado, con lo cual los días de lluvia si no tienen una marquesina donde resguardarse, no van a tener donde situarse, no van a tener información de la persona que vendía billetes para saber la puntualidad con la que va el tren, no van a poder preguntar origen, destinos, no van a poder sacar billetes para ese propio tren, con lo cual subirían al tren sin el título adecuado y sin el seguro correspondiente, con lo cual en caso de un posible accidente habría que ver si la aseguradora o la empresa responsable, en este caso Renfe, cómo actuaría ante ello. La falta de personal en taquillas no afecta solo a la falta de información o al asesoramiento de los viajeros y viajeras, sino que puede incurrir en una falta de seguridad, sobre todo en estaciones con pasos a nivel, al mismo nivel, o que carezcan de paso subterráneo para peatones, porque los peatones tienen que pasar por las vías, cruzar las vías a otros andenes, con lo que eso puede suponer. El cierre de taquillas que se está proponiendo por parte de Renfe y Adif, la afectación que tiene hacia los trabajadores es más que negativa, sobre todo porque redunda o nos conduce a una reducción del número de trabajadores y trabajadoras, es evidente, si tú cierras estaciones el número baja, luego también si para los trabajadores, porque ahí no tiene todavía Renfe y Adif, tienen digamos una obligación de prestar un servicio público. En estos casos, si la ciudadanía demandara, como se está demandando a través de las plataformas ferroviarias, en defensa del ferrocarril público social, pues se demanda que se sigan prestando servicios, lo que hace Renfe y Adif es licitar. En este segundo caso, afecta a los trabajadores en las condiciones laborales, muy por debajo del convenio que puedan tener los trabajadores de Adif y Renfe, en este caso es un convenio de sector, que estamos hablando de peores condiciones laborales en el aspecto social y casi la mitad de salario en el tema económico. Nosotros entendemos la estrategia del cierre de la venta de taquillas como el inicio del proceso de liberalización del ferrocarril. Nosotros siempre hemos defendido y defenderemos un ferrocarril público social y sostenible y ya veníamos avisando que la liberalización que se ejecutará en diciembre de 2020 no iba a traer buenas consecuencias para los usuarios y esta es una de ellas. La empresa ha actuado en el cierre de taquillas excusándose la liberalización en que si prestase servicios a Renfe durante este año debería prestárselo al resto de compañías que entren a operar, con lo cual, ante esa decisión, deciden cerrar todas las taquillas sin avisar a los usuarios y sin importarle la repercusión que pudiese tener. El cierre de taquillas para mí o desde mi punto de vista es una manera de externalizar el servicio. Se ha cerrado la taquilla y cuando la gente se le ha echado encima por el cierre de taquillas se ha reabierto algunas externalizándolas. Así los usuarios y usuarias no protestan porque la taquilla vuelve a abrir, pero al final las condiciones del personal que está haciendo las labores que se venía desarrollando por una empresa pública no son las mismas porque de alguna manera tiene que ganar la empresa privada. Y en este caso es por las condiciones de trabajo de la gente que desarrolla esa venta. Sabemos que desde la promulgación de la ley del sector ferroviario en 2005 venía a decirnos, recordemos que fue el PSOE quien la escribió y fue el Partido Popular quien la aprobó sin modificar ni un punto ni una coma, venía a decirle a las empresas ferroviarias Adif y Renfe que tenían que ser solventes económicamente. ¿Qué ocurre? Esto viene a colación de lo que hemos dicho antes. Es derivar la venta de billetes y los títulos de transporte y la atención personal derivarla a otros canales. Y vía internet, online, plataformas de venta, venta telefónica. Y claro, al día de hoy aún en este país la cobertura o el acceso a internet no es general. Hay muchísima gente mayor, muchísimos territorios que no tienen acceso a este tipo de venta de billetes y claro, les afecta muchísimo porque incluso no tienen una atención personal como he dicho anteriormente. Tampoco tienen acceso a algo tan normal y habitual como puede ser la adquisición de una tarjeta dorada que todos sabemos que te permite a los que tienen más de 60 años y están jubilados unos ciertos descuentos. Ese tipo de tarjeta no se vende vía online. En otros aspectos en los que puede afectar que la estación esté cerrada es que el usuario pueda sufrir un percance mientras está esperando el tren y no tener con quién contactar. El único método sería contactar con el 112, pero debería existir alguien en la estación con el que poder establecer un contacto. Otra situación, que pudiese haber un obstáculo en la vía y no tener a quién informar. Hay que distinguir que hay estaciones en las que hay trenes que no tienen paradas. Si no existe alguien, una persona que pueda controlar lo que sucede en esa estación ese tren podría colisionar con ese obstáculo. Luego también está el tema de que no puedas tener un billete cuando accedes al tren. Eso también se está dando cuando no tienes una venta. Y también si te subes a un tren, que será el caso, en el que tampoco hay interventor en el tren el viajero está viajando sin un título de transporte válido. Y por mucho que diga Renfe a través de su web o a través de notas de prensa que están cubiertos por el seguro obligatorio de viajeros, eso es mentira. Porque lo primero que va a hacer la compañía aseguradora al viajero que se ha caído en el andén, que se ha caído al acceder al tren, que se ha caído en el propio tren y estamos hablando de solo una caída. No vamos a ponernos en un accidente ferroviario de mayor envergadura. Lo primero que va a hacer la aseguradora es solicitarte el billete. Si tú no tienes el título de transporte, digamos que va a tener problemas. Problemas que no debería de tener porque el usuario en todo momento ha presentado una... Digamos, quiere llevar su billete, quiere estar provisto, quiere adquirir su título de transporte en las mismas condiciones que el resto. Y por el cierre de taquillas eso se le está negando. Y también porque en muchos trenes ya, sobre todo de media distancia en este país, las que conocemos o los trenes que conocemos como órdenes del servicio público, pues no va el interventor o no va la interventora. Lo que está haciendo ADI con los trabajadores y las trabajadoras que venían desarrollando la venta de taquillas, es mantenerles en su puesto de trabajo. Ellos siguen acudiendo a esa estación, pero la estación permanece cerrada y no desarrollan ninguna actividad. No se les ha informado de cuál va a ser su futuro. Y hay algunos que están cercanos a la jubilación y no saben si se van a acabar o no. Pero hay otros que les quedan muchos años de vida laboral y no saben si les van a hacer una movilidad forzosa o si les van a mover a otros puestos de trabajo. El tren debe ser un servicio público, social y sostenible tanto en grandes ciudades como en pequeñas poblaciones para atender a las tareas diarias, el ir a trabajar de los ciudadanos, el acudir a hospitales, el acudir a la escuela, institutos y que sea un eje vertebrador de todo el territorio. No que una solamente a aquellos que van a trabajar, vienen a trabajar de grandes poblaciones a Madrid, sino que aquel que viva en Extremadura pueda venir a Madrid al médico, puede venir a Madrid a trabajar, puede venir a Madrid de ocio. No tengamos dos categorías, dos niveles de ferrocarril. Desde CGT apostamos y abogamos seriamente por un ferrocarril público, social, sostenible, mantenido principalmente con los impuestos de la gente y a través del presupuesto general del Estado que dé cobertura y dé acceso al derecho de movilidad. Apostamos porque no se cierren taquillas, porque se sigan manteniendo los niveles de atención al cliente, porque se sigan manteniendo los mismos niveles de seguridad y porque la igualdad sea un hecho y no una intención respecto a los usuarios y también respecto a los trabajadores. Llevamos luchando, como he dicho, décadas por este modelo de ferrocarril, por este transporte público en contra del AVE. Ya sabemos lo que supone gastarnos más del 85% del presupuesto en el mantenimiento y construcción de nuevas líneas AVE y esto va en detrimento directamente de la infinita mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país.